Amar, amar, amar Amar, amar, amar Amar, amar, amar Justo al piano Amar, amar, amar Amar, amar, amar ¿Cuánto te quiero, Nataleno? ¿Cuánto te quiero, Nataleno? ¿Cuánto te quiero, Nataleno? ¡Aleluya! ¿Cuánto te quiero, Nataleno? ¿Cuánto te quiero, Nataleno? ¿Cuánto te quiero, Nataleno? ¿Cuánto te quiero, Nataleno? ¡Aleluya! 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 ¿Cuánto te quiero, Nataleno? ¡Aleluya! Amar 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 ¡Gracias! 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 Y nuestro país es herida de mi casa 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 Adiós. Yo bendecido tu presencia cada día, cada día. Bendecido tu presencia, cada día, cada día Bendecido tu presencia, cada día, cada día Bendecido tu presencia, 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 cada día No puedo creer, no puedo creer 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 Amén. Gracias por estar delante de tu presencia Señor, gracias por este maravilloso día Señor, que nos dejas adorarte una tarde más Señor, gracias Espíritu Santo que hoy ya estás aquí Señor, gracias porque tú siempre estás dispuesto a bendecir Señor nuestras vidas, rogarte en este momento que tú nos perdones y el mordicho cosechual que nos ha estado bien delante de tu presencia Señor, rogarte por favor que tú nos sigas ayudando y bendiciendo Señor, que tú eres nuestro sustento y nuestra fuerza de cada día Señor, rogarte por esta tu iglesia para que tú la sigas bendiciendo y prosperando Señor, que tú Señor sigas bendiciendo Señor, al pastor plantado Señor en ella Señor, que tú le sigas dando la misión amplia de tu iglesia Señor, rogarte Señor que sigas bendiciendo el coro Señor, rogarte Señor que nos sigas dando de tu presencia y de tu poder Señor, rogarte Señor, rogarte Señor que tú abra las ventanas de los cielos Señor, que tú gloria sea derramada Dios del cielo por favor Señor, venimos sedientos y ambientos de tu presencia y de tu palabra Señor, rogarte Señor, por donde vamos a ir si tú nos das con nosotros Señor, si tú nos das Señor vida eterna Señor, tu Espíritu Santo nos sigas en toda la verdad Señor, rogarte Señor que sigas ayudando Señor, a las vidas que te necesitan más feo en este momento Señor, ven escuchando los pregos y las pregas en el cielo, gracias y da mi vida por todo en el bendito nombre de tu palabra Señor, amén. Seguimos alabando Señor y glorificando en esta tarde la eternidad de Dios, gracias Dios mío por alguna vez más me dejas adorarte y glorificar te Señor, Te di gracias Señor por lo que llevamos de reunión Padre Te rogo Señor que tú vengas viniendo a tu poder y con gloria en esta hora Dios Pues estamos necesitados de ti oh Dios Estamos necesitados de tu presencia Señor Gracias Señor porque tú estás aquí oh Dios Que tú Dios mío suplas cada necesidad de cada corazón oh Dios Que oíses Todo el vamos ahí si tú no estás Señor Te rogo Señor que tú vengas viniendo a tu poder y con gloria en nuestra vida Padre Y si hay algún caído Dios mío que tú le levantes Señor Si hay algún débil Señor que tú lo fortaleces Padre Si hay algún enfermo Señor que tú pongas tu mano en la vida sobre el Señor Contamos contigo Señor Si dependemos solamente de ti Padre Que se tarde el culto de esta tarde oh Dios Que sea un culto de bendición Dios mío Que tú te muevas con libertad y con poder Que aceptarte las alabanzas y las oraciones Señor Que tu palabra se escala y que tú vengas hablando a nuestra vida oh Dios Y que luego Señor la pongamos como obra Padre Gracias Señor por que tú estás aquí Señor Gracias Señor por todo en el bendito nombre de Jesús Amén Ya lo dijo Levanta la voz al Señor Alabanzas y Jesús Gracias oh Dios por un día más Señor Oh gracias Dios porque venimos un día más con mi corazón un millado Padre Gracias Padre porque estoy muy orgulloso de ser tu hijo Padre Estoy muy orgulloso de que sea mi Padre Señor Por ser el rey de reyes, Padre Por ser el rey de mi corazón, Padre Gracias por conquistar mi amor, Padre Gracias por conquistar mi corazón, Padre Gracias, Dios, por todas las cosas, Padre Gracias por ser tan bueno Gracias por mi casa, mi madre y mi hermana, Padre Gracias por mi ser querido, Padre Pero también te quiero pedir, Señor Por los enfermos, Padre Y apuntas manos de salida, Señor Jesús Por favor, sana de Dios Que levantes el caído, como ha dicho mi hermano, Padre Por favor, Señor, levanta el caído sobre todo, Padre Pronto es tu venida, Señor Jesús Pronto, Señor También te pido por los enfermos que no te conoce, Padre Que te des a conocer a poco a poco, Señor No todavía, Señor Santo Que te lo he oído, no al lado de tu nombre, Señor Jesús ¿Por qué, Dios, no te mostraste como tú eres, Padre? ¿Por qué no diste tibra el vertido, Padre? ¿Por qué, Dios, te pido, Señor, que tú nos hagas tu palabra, Señor Jesús? Que te salga, Señor, con un brazo de amor Entre hermanos y hermanas, Padre Porque la unión ha de fuerza, Padre ¡Oh! Que de ahí que sea que el Señor solo sea una, Padre Porque me digo, Señor, que tú no propieses, Padre Que es adorarte, alabarte y glorificarte hasta él Amén 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 Muchas gracias, Señor, en esta tarde, Padre, porque nuevamente, Señor, nos dejas estar delante de tu presencia. Decirte que hoy, Señor, estamos aquí con la intención de orar, que se nos traes y nos caemos. Es verdad que somos débiles y que a veces fallamos, Señor, pero aquí estamos, Señor, para humillarnos, para arrepentirnos de aquello que hayamos hecho mal, Señor. Gloria a Dios. Dios, nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo que te necesitamos. También entendemos, Señor, que tú estás por encima de todo, Señor, y ante todo tú te mereces la adoración, por eso tu iglesia hoy está aquí, Señor. Pero también queremos interceder, Dios mío, por los necesitados, Señor. Queremos interceder por los enfermos, Señor, que hay en tu iglesia, por aquellos, Dios mío, que según las circunstancias no pueden acudir a ningún culto, Señor. Yo sé que tú estás con ellos, pero te pido sanidad, Señor, porque tu pueblo necesita tu poder activo en medio de tu iglesia. Tu pueblo necesita sanidad, tu pueblo necesita sanidad, tu pueblo necesita siervos ungidos, tu pueblo necesita una juventud guerrera y armada con tus armaduras, Señor. Tu pueblo necesita alabarte con gozo y con alegría y con libertad. Por eso te pido que este culto sea un culto sobrenatural, que seas tu Espíritu Santo, que hoy a tu siervo, al solo cargado de tu iglesia, que tú me darás una visión amplia, que tú pongas tu palabra, Señor, en su lado, para el Espíritu de tu iglesia. Que hoy vengas amando a cada corazón, que hoy vengas fortaleciendo, 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 que hoy vengas fortaleciendo cada corazón y cada mente, Señor, que hoy por tu levantes al caído de donde ha caído en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres poderoso y creemos en ti, Señor. Gracias por todo, Señor, y te presento al culto destanable. te presento a mis hermanos para que no sigas muriendo, Padre para que por medio de las alabanzas transmitan tu presencia en el nombre de Jesús gracias por todo en el nombre de Jesús Amén, Señor Amén Aleluya Amén Amén Tengo ante ti, mi Señor, adentro. Cuánta de tu malestar, de tu poder y tu santidad. En corregir ante ti, te tengo aquí adorar. Mi Dios y mi Rey es santo, mi Dios y mi Rey es santo. 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 No tengo que tener, si tú conmigo estás, no tengo que tener, si tú conmigo estás, soy libre del temor. Si a mi lado no estás, no tengo que tener, si tú conmigo estás, soy libre del temor. Si a mi lado no estás, no tengo que tener, si tú conmigo estás, soy libre del temor. Si tú conmigo estás, no tengo que tener, si tú conmigo estás. Es que no hay nadie como él, nadie como él, nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él. Es que no hay nadie como él, nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él, como Jesús de la fe. Eres tu amigo fiel, eres tu defensor, en quien puedes confiar, con quien puedes ganar, Jesús. Jesús, Él nunca te desplazará Eres tu amigo fiel, eres tu debesón ¿En quién puedes confiar? ¿Con quién puedes jugar? Jesús, Él nunca te desplazará Es que no hay nadie como Él, nadie como Él No hay nadie como Él, nadie como Él Como Jesús, Él nunca te desplazará Es que no hay nadie como Él, nadie como Él Nadie como Él, nadie como Él No hay nadie como Él ¿Qué quieres? Dime que me amas, que me haces mucha falta. Hablándome y dime que me quieres, dime que me amas, que me haces mucha falta. Te he hablado y te quiero, porque eres mi hijo a quien yo deseo. Te he hablado y te quiero, porque eres mi hijo a quien yo deseo. Es que no hay nadie como él, nadie como él, nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él. Como Jesús de nada es, es que no hay nadie como Él, nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de nada es, es que no hay nadie como Él, nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él. Como que tú te ganas Si te tengo en ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Si te tengo en ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Te amo, te amo, te amo 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 Te amo, te amo, te amo, te amo 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 Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Ti amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Amén. 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 por amor, te seguiré, te seguiré, cualquier lo que me fuente, llamaré, tu canto, por amor, seguiré, cualquier lo que me fuente, llamaré, me serviré, cualquier lo que me fuente, llamaré, tu canto, por amor, seguiré, cualquier lo que me fuente, llamaré, aleluya, 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 y cualquier lo que me fuente, llamaré, salve los cielos, Señor, Y aunque caiga tu chupia, tu bebé, tu muerte, esta bandida interna y tu cuerpo, Señor. Continuar así, y aunque todas las cosas se me vengan en contra, tu contigo estará. Y aunque todas las cosas se me vengan en contra, tu contigo estará. Y aunque todas las cosas se me vengan en contra, tu contigo estará. Y aunque todas las cosas se me vengan en contra, tu contigo estará. Y aunque todas las cosas se me vengan en contra, tu contigo estará. Y aunque todas las cosas se me vengan en contra, tu contigo estará. Y aunque todas las cosas se me vengan en contra, tu contigo estará. Gracias, Dios, por ir a todos los adivinentes, adivinentes de amor. Gracias, Dios, por tu sangre, terramada en el campo, que nos limpie, nos proteje. Gracias por la eternidad, que nos ofende. Señor, yo te ofende. Señor, yo te ofende con este grupo, para que estén dirigidos con el poder de tus amores. Y hay palabras que te ofende con los niños, con el prometo, vengo, 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 vengo. Señor, yo te ofende con el prometo, vengo, 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 vengo. Señor, yo te ofende con el prometo, vengo, 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 vengo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo de traer, príncipe de paz. Gloria a Dios. Vamos a seguir haciendo una oración por nuestra hermana Tania. Que Dios la siga bendiciendo y la siga tratando. Amén. Amén. Y aparte de ella, toda dolencia en el nombre de Jesús. Amén. La va a ser la compañera de nuestro hermano Pedro. Esta oración de fe y la iglesia la acompañamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.